Música Urpi, cuéntanos que expectativas tienes de la obra Reírte mucho, disfrutar mucho, ver a los amigos divirtiéndose Y también como desacralizar esa vaina del cuerpo y todo lo que hay alrededor Todo lo que se hace así en limpio y por dinero pero en limpio, vale la pena Tengo muchas expectativas porque creo que la historia es bien contundente también Claro, y alguna vez si te has vuelto o te has metido en una situación parecida En donde has tenido que aceptar un trabajo que no te gusta necesariamente Pero que lo has tenido que hacer Sí, en verdad sí, alguna vez, felizmente no mucho tiempo ¿Lo tengo que contar? No, no creo Pero sí algo que digamos no era lo tuyo Que de pronto dices, ¿yo en qué momento acepté esto? No sabía que había que hacer estas cosas o que estaba este tipo de gente acá Pero sobre todo por la rareza, ¿no? Pero igual nada, creo que cualquier trabajo es válido Yo admiro mucho a toda la gente trabajadora Me incluyo además porque la gente de teatro, tú sabes que no paramos Y hacemos mil cosas a la vez Entonces, un saludo inmenso a toda la gente de Nesanine Vipi Que siempre está ahí moviéndose y viendo cosas Chao Todas las mejores, de hecho es una obra muy entretenida Creo que la gente la va a pasar increíble De la mano de Juan Carlos Fischer, de la mano de los productores Y con tremendo elenco, creo que éxito asegurado ¿Has visto la película? ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo es? No, he visto la película y cuando me contaron que iban a hacer la obra Así que estoy, o sea, en el estreno Esperando que grandes amigos míos están ahí en el escenario Y vamos a verlos completamente como Dios los trajo al mundo Así que va a ser muy divertido verlos Y creo que la gente la va a pasar muy bien Cuéntanos Melania, ya supongo que habrás visto la obra ¿Qué tal? Cuéntanos cómo está la obra La obra está extraordinaria Extraordinaria, o sea, yo creo que la gente la va a disfrutar al máximo Van a venir con una curiosidad de pronto el desnudo ¿Qué va a pasar? Y van a salir con una historia Es una historia conmovedora ¿Y cómo te sientes al ver a Andrés en este baile? Que seguramente todas las chicas van a estar delirando por él Absolutamente orgullosa No sabes el orgullo que puedo sentir De ver a este hombre hermoso, talentoso y valiente en el escenario Se me cae la baba del orgullo Y seguramente vas a gritar también con todas las chicas Ahí la fan número uno Voy a gritar como una loca Ya lo hice en la otra función Voy a gritar como una loca De todas maneras Un beso para todo el público No se pierdan Full Monty Realmente van a salir más, más que felices Y estoy segura que va a ser un éxito Así que compren las entradas rapidísimo que se van a votar Bueno contentos, son unos maestros allá adentro y la producción es A1 De verdad, entonces todo lo que hacen los productores vale la pena venir a ver Y después si me encuentras con algo maravilloso como sé que va a ser Entonces es un plus La cosa es salir, divertirse y desestresarse un poco con el teatro Yo estoy en temporada y puedo estar en mi cama echada ahorita relajándome Pero dije no, yo tengo que ir a ver algo y que también, yo también quiero llenarme Así como la gente se llena con nosotros, yo también tengo que ir a llenarme con mis compañeros ¿Ya habías visto la película antes o no? Sí, sí, de hecho estoy esperando Ya por fin los hombres se quitan la ropa Un saludo, un besote a toda la gente de Mezzanine Vip Gracias por estar ahí al tanto de todas las cosas maravillosas que hace esta gran empresa Gracias Pues las más grandes, espero divertirme muchísimo Espero reírme mucho con el elenco tan bonito Este, y con muchas ganas de pasar una noche divertida ¿Tú te imaginas si tuviesen propuesto a ti ese papel? ¿Él también lo aceptaría, así bailar, no sé, hacer poco de...? Sí, 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 una obra además tan famosa, tan bien escrita Con Fischer, ¿no? Que es un director de primera y con una producción como la de los productores Claro, ¿cómo no me voy a animar? De todas maneras me animaría ¿Y qué tal sería el baile, el desnudo? Supuramente, muy, muy malo El desnudo muy bueno, por supuesto Pero el baile muy malo Un saludo a toda la gente de Mezzanine Vip Gracias por siempre estar pendiente de lo que hay en el teatro Y vengan a ver Fullmonte Y en general vengan a ver todas las obras que hay en la cartelera de nuestro país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!